Ya, para el estudio del ojo normal, para esto use la fórmula de posición y foco, donde G es la distancia hasta el objeto y B es la distancia cristalina o retina, que es constante, que es de 23 milímetros. La distancia máxima que un ojo puede enfocar le puse 400 metros y la mínima 10 centímetros, aunque realmente un ojo puede enfocar desde 5 kilómetros hasta un mínimo de 6,3 centímetros. Ya, con estos datos los métodos de la fórmula yo obtengo la distancia focal máxima y mínima de un ojo normal. Ya, en la patología del paciente. Acá vamos a tener que la distancia máxima que el ojo logra enfocar, que es la miopía, va a ser menor, ya que le cuesta ver bien de lejos, así que fueron 20 metros. Y la distancia mínima que el ojo logra enfocar, en el caso de la hipermetropía, va a ser mayor, ya que le cuesta ver de cerca, así que va a tender a alejar los objetos para poder ver mejor. Fue un número mayor, que fueron 20 centímetros. Entonces nos metemos en la fórmula y obtenemos la distancia focal máxima que logra el paciente. Miope y mínima del paciente hipermetro. Ya, las consecuencias de la patología. Acá vamos a calcular la distancia a la que se forma la imagen. Sabemos que en el caso de la hipermetropía, la imagen se va a formar después de la retina. Y en el caso de la miopía, la imagen se va a formar antes de la retina. Ya, ya para el estudio de vidrio, acá nos dan unos ángulos de reflexión de dos longitudos de onda de 490 y 590 nanómetros. Para calcular el índice de reflexión del vidrio ahí lo usamos, esto es reflexión total, ya que va a ser un medio de menor densidad o una de mayor densidad. Ya, y para el aire vidrio, que es lo contrario, 490 nanómetros, usamos el inverso, la imagen de reflexión. Ya, y para el que queda que es aire vidrio, 590, usamos el aire SNER, que relaciona el ángulo de incidencia del vidrio, 590 nanómetros, con el ángulo refractado del vidrio, 590 nanómetros. Ya, para el estudio del vidrio, ya, para la geometría del paciente, ya, acá nos dan unos datos, que es el ancho del lente, que yo lo puse, que fue un mini nitro, ya que lo medí, porque es un lente, dentro de un lente algo muy pequeño, y la distancia hasta el lente óptico, que igual a mí me va a dar que usar lentes, que fueron 20 mil nitros. Ya, con la distancia focal, usamos esta fórmula, la ecuación de distancia de lente óptico que he tenido, para calcular la distancia focal, para el caso de hipermetropía, distancia focal, para el miope. Una vez calculado, vamos a usar la fórmula de dioptría, que relaciona estos focos con la dioptría. Sabemos que en el caso de la miopía, da una dioptría negativa, lo que significa que los ojos de luz van a llegar antes, así que se va a necesitar un lente y convexo para que lleguen en la retina, y en el caso de la hipermetropía, da una dioptría positiva, por lo tanto se necesita un lente bicóncavo, para que convergen antes de la retina, antes de donde están llegando, en la retina. Ya, en los radios del paciente, acá nos dan los radios, tenemos que, hay dos longitudes de onda, 590 y 490, y aquí el ojo no ve monocromáticamente, ven varias longitudes de onda, así que, acá vamos a usar la fórmula del lente bicóncavo y biconvexo grueso simétrico, el cóncavo del miope y el convexo del bipermetrope, y acá vamos a despejar el radio, y vamos a tener los resultados. Bueno. 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 Bueno.